Yo siento en el alma tener que decirte Que mi amor se extingue como una padeza Y poquito a poco se queda sin luz Yo sé que te mueres, cual pálido sirio Y sé que me quieres, que soy tu delirio Y que en esta vida he sido tu cruz Ay, amor ya no me quieras tanto Ay, amor no sufras más por mí Si, no más puedo causarte llanto Ay, amor no olvídate de mí Me da pena que sigas sufriendo tu amor desesperado Yo quisiera que tú te encontraras De nuevo otro querer Otro ser que te brinde la dicha Que yo no te he brindado Y poder alejarme de ti Para nunca más volver Ay, amor ya no me quieras tanto Ay, amor no sufras más por mí Si, no más puedo causarte llanto Ay, amor no olvídate de mí Los clásicos nunca mueren Con los dios de Lora Música Ay, amor ya no me quieras tanto Ay, amor no sufras más por mí Si, no más puedo causarte llanto Ay, amor olvídate de mí Música 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 Música